transmitía las mismas sensaciones por ejemplo que Valencia y la segunda donde el Celta ha dado ese pasito hacia adelante y yo particularmente he visto un atleti muy incómodo, gracias Sí, tienes razón, en el segundo tiempo ellos han apostado por sacar un delantero más al Arsene y nosotros no les hemos hecho pagar ese desequilibrio que se les podía generar nos han empezado a jugar a ganar los duelos a coger esas segundas jugadas en las que cuando la cogíamos nosotros no terminábamos de aprovechar esas situaciones para llegar arriba con peligro y tampoco es que pasáramos muchos apuros pero realmente no estábamos cómodos en el partido porque no lo dominábamos como en el primer tiempo al final en el primer tiempo es cierto que cuando perdíamos la pelota ellos se desplegaban muy rápido y podíamos tener algún problema pero realmente también nosotros estábamos muy cerca del área y teníamos posibilidades de marcar y se veía que generábamos peligro incluso cuando le robábamos la pelota y en el segundo pues no, no tanto como eso, han empezado a jugar sobre sus delanteros y luego el gol ha venido una jugada de esas raras que no ha sido una jugada elaborada sino ha sido un par de rebotes y luego un pase y se ha quedado solo aspas pero no, no hemos estado bien en el segundo tiempo Hola Ernesto Alberto Negro de Radio Euskadi en cualquier caso la producción ofensiva del equipo ha sido bastante escasa hoy y prácticamente solo ha visilado una jugada buena de ataque con finalización en 90 minutos Sí, bueno, hemos tenido un par de situaciones y un par de entradas en el primer tiempo aparte del tiro al palo que se veía que si estábamos un poco finos les podíamos hacer daño pero en el segundo tiempo no hemos generado demasiado, esa es la realidad más que nada porque ahí en los duelos ellos han estado fuertes, han estado intensos y nosotros no teníamos el juego, el partido dominado como ha habido momentos que en el primer tiempo si bien ellos nos podían hacer, nosotros les podíamos hacer a ellos y en el segundo no, en el segundo tiempo no ha estado como nosotros queremos Para Ernesto Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao Bueno, has hecho cambios, uno sancet, nada más empezar la segunda parte luego has movido bastante y bastante rápido el banquillo aún así no reaccionaba ni con el 1-0 mal a segunda parte sin más, consecuencia también del subidón de la copa ¿hay algo de eso también? No, no nos podemos amparar en el tema de la copa jugamos el otro día, el jueves, hoy es domingo y todos los equipos tienen necesidad de domingo y entre semana de ganar si no es por una cosa es por otra y nosotros tenemos que ser conscientes de ello lo que tenemos que saber es que en primera división no hay diferencias ahora mismo el Celta estaba en puestos de descenso antes de empezar el partido y ahora los tenemos a 6 puntos, o sea que lo que significa es que no hay diferencias entre los equipos nos tenemos que aplicar mucho y tenemos que mejorar para poder aspirar a subir posiciones Ernesto Buenas, Javier Ortiz de la Azcama del Correo dos puntos sobre los últimos 15 posibles en Liga ¿cómo explica esta situación? Bueno, puedo explicar la situación en función de cada partido pero sí, desde luego hace 5 jornadas estábamos los cuartos y ahora estamos bajando posiciones, esa es una realidad y en algunos partidos ha sido por una razón, en otros por otro hoy desde luego no es un partido como para pensar que estamos bien sino que si ha habido partidos que quizás nos hemos merecido más hoy desde luego no ha sido así sin que el Celta haya sido absolutamente superior a nosotros que no ha sido así pero nosotros si queremos aspirar a estar más arriba necesitamos mejorar, eso está claro en lo que hemos hecho hoy Ernesto, ayer hablabas de la importancia del partido de hoy precisamente después de la racha de resultados que no estaban siendo buenos el hecho de que hoy el equipo no haya dado la talla que al menos se le esperaba ¿te supone una decepción muy grande? No, bueno, sobre todo el segundo tiempo en el que hemos estado mal pero vamos, todos somos conscientes de ello somos un equipo generalmente que en ese sentido no nos escondemos demasiado ni ponemos muchos paños calientes a veces somos demasiado crudos con nosotros mismos entonces es verdad que después del segundo tiempo no nos ha gustado no hemos estado bien y tenemos que mejorarlo venimos de clasificarnos para la semifinal de Copa y de hacer buenos partidos porque este año a pesar de no haber conseguido resultados hemos hecho buenos partidos entonces sabemos cuál es el camino pero hoy no tenemos que reconocer que nos ha faltado algo sobre todo en el segundo tiempo Sí, una curiosidad Ernesto suele jugar Yeray por la izquierda hoy has hecho el cambio no sé si era por Iago por algún tema del Celta en ataque No, era más que nada por nosotros por nuestra salida de juego a veces tenemos alguna dificultad en la salida en función del perfil y quería, vamos, no es ninguna ninguna novedad que ahí pueda jugar por la derecha y luego en el caso de Vivian también que en momentos determinados puede jugar por la izquierda simplemente no tiene nada que ver con ello más que con nosotros Y llegamos al final de la primera vuelta 26 puntos esta racha después del Mundial no sé qué balance haces en el Ecuador Pues que hemos hecho una buena primera parte de la primera vuelta pero ahora se nos está complicando y obviamente necesitamos volver a ganar si queremos optar vuelvo a decir a subir posiciones con respecto a lo que estamos sabiendo que hay una dificultad de que los equipos se aprietan pero bueno, es lo que hay nosotros también tenemos que hacerlo Bueno, hoy se ha cortado la racha de Iñaki y Williams por una lesión ¿nos puedes decir qué alcance crees que tiene esa sobrecarga? Bueno, esperamos que no sea mucho Yo no le iba a forzar en ningún caso a una situación de estas pues por qué no porque al final si tiene alguna molestia el arriesgar con él no tiene nada sentido cerrar un círculo es verdad que esa racha de tantos partidos seguidos es difícil de conseguir y mucho más para un delantero ya para un jugador de campo y bueno algún día tenía que ser y bueno, cerramos el círculo me parece que él empezó cuando yo estaba en el banquillo antes y se termina ahora pero bueno, era una cuestión de necesidad porque él no estaba disponible para jugar Vale, venga, gracias Venga, vamos a dejar la última Venga Sí, no, Ernesto La mala racha de estos resultados en Liga coincide con la presencia del equipo en la Copa ¿Hay causa-efecto? Yo creo que no en absoluto estamos absolutamente volcados en las dos competiciones y si queremos aspirar a jugar entre semana tenemos que responder en dos competiciones o en tres si es que llegáramos a conseguirlo y eso es un esfuerzo desde luego y hay que acostumbrarse y hay que cumplirlo no digo que sea fácil desde luego que no es fácil pero ahora mismo vamos, para nosotros la prioridad siempre o para cualquier equipo el Celta, por ejemplo la prioridad siempre tiene que ser la Liga porque al final es lo que te alimenta cada día lo otro es un premio que tienes que quieres conseguir que vas empujando pero donde hay que centrarse absolutamente es en la Liga lo otro pues bueno, ya llegará Vale, venga, gracias